saber una cosa que me dado cuenta hay que comprar acciones de csu weon porque los gringos están haciendo el meme de la cerveza cristal vieron se enteraron lo del meme de la cerveza se enteraron o no cerveza cristal se enteraron no o no tienen contexto ya yo les cuento bueno una persona llamada windy que subió esto a twitter les pongo contexto a veces lo voy a leer alrededor de como por 2003 en chile cuando fue las cuando dieron por la tele la trilogía original de star wars hicieron una cuestión que fue como integrar los comerciales adentro de la película para evitar cortes de comerciales literalmente la mejor película de la saga de star wars le metieron cosas como 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 explico esto claro esta persona le puso el doblaje en inglés encima para que se entienda en twitter porque claro yo vi esta hueá en la tele me acuerdo y yo pensé que era falso y que era que era que era como no falso y pensé que era que era un fever dream como que lo soñé pero no y él fue un buen amigo que me recuerda que me recuerda que tengo algo aquí para ti tu padre quería que tuviera esto cuando estabas muy anciano cerveza cristal y cierren esta mierda en vez de hacer pausas para comerciales agarraron parte de la película yo me acuerdo yo me acuerdo hasta y papá hacía chiste lo del arturito refrigerador como tan descarado bueno un arturito refrigerador bueno yo quiero uno es demasiado no estoy esponsoreada pero me encantaría se se contáctenme por favor no sean no sean como todas las otras marcas de chile que literalmente no se atreven a nada por favor pongan la piensa y no sean cobardes qué pasó este es el que más me gusta esto es rato esto es rato salí de la nata juega hay una cerveza en el es demasiado huevón y a los gringos les encanta esta mierda la cosa es que eventualmente lucasfilm se dio cuenta de esto y lo demandaron le sacaron la chucha literalmente dijeron no hagan esto do not pero es muy bueno acá hay otro calmado palpatine por favor detente suma demasiado sacriza el lado oscuro de cerveza cristal la demanda de lugasart cxddd son parte demasiado random huevón es demasiado raro hicieron como cuatro o tres veces esto y lucasfilm dijeron what the fuck what the fuck y tuvieron que parar pero ya que hicieron el post en inglés y los gringos se enamoraron de este chiste se enamoraron huevón esto es dune creo y empezaron a memearlo hasta el culo aquí ya empezó a desvirtuarse hasta la chucha huevón aquí ya se empezó a desvirtuar empezaron todos a hacer esta mierda en twitter hubo un punto que no lo empezaron a creer este otro de los de la serie original este otro ok eran literalmente múltiples hicieron múltiples pero claro lo que se hicieron virales son los de cristal por la música culida que tiene po hermano esta este también cerveza cristal es como un jumpscare es como un jumpscare que hermano que haria un control más un segundo CERVEZA CRYSTAL ES UNIDADO EN ENGLESA CERVEZA CRYSTAL el meme ya se desvirtuo se fue a la mierda ¿Dónde me fui mal? CERVEZA CRYSTAL ES UNIDADO EN ENGLESA CERVEZA CRYSTAL este es el ultimo que tengo, no se si tiene mas sobre Sokolov el tanque no necesita un roque necesita algo más mira estos mis espacios no CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL es demasiado estupido este meme de mierda es demasiado weón este me la manda el Danex ¿qué es esto? ¿la escudo es más fuerte? sí así va a ser el progreso de los gringos investigando la publicidad chilena ah CERVEZA CRYSTAL NOOOOOO los anuncios que han envejecido pero como la leche weón buen día buen día apartamento buen día 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 listo para empezar el día ah aquí está CERVEZA CRYSTAL es horrible pero hermoso en el mismo tiempo como Miami ha prohibido de fumar cigaretas narcoticos y marijana grandes tiendas y música loud no sorpresa también han banido la consumencia de alcohol con una excepción se dan cuenta de la época en que estamos vivos weón agarramos el chipichabo y ahora tenemos esta compren acciones de CSU van a empezar a comprar cristal de meme miren por favor esta wea new star wars piece just dropped yo quiero esta merch CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL if master obi-wan caught me doing this he'd be very grumpy he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he ¡Suscríbete!